En el mes de mayo de este año, los primeros días del mes de mayo, se comunica personalmente conmigo un veterinario aquí de la ciudad de Belville y me comenta que había recibido un video que se había viralizado, lo recibe en sus redes personales y esta persona me manifiesta que se ve ahí en ese video un perro aparentemente de raza Pitbull que estaría atacando a otro perro de raza Galgo y lo que se observa en el video es que esto estaría sucediendo en un domicilio, en el patio de un domicilio. Me consulta qué es lo que podía hacer con eso, yo le aconsejo que hiciera la denuncia, yo justo estaba interviniendo, así estaba de turno por esos días. Entonces este veterinario se presenta ante la unidad judicial y formula la correspondiente denuncia aportando los videos y algunos datos preliminares de quién podría ser esta persona y dónde sería el domicilio. Con todos esos datos, la Fiscalía comienza una tarea preliminar de investigación donde le da intervención a la aburrida de investigación en la ciudad de Belville para que realice las primeras medidas investigativas y efectivamente me corrobora de que la persona sindicada y el lugar que habría aportado el denunciante existiría. Con esos datos, le doy intervención a personal científico de la Policía Judicial de Córdoba para que conjuntamente con el médico veterinario de la misma dependencia de la Policía Científica me colaboren en esta tarea de investigación y con esas personas solicito yo un allanamiento al juez de control para hacer una inspección en esa vivienda. Tarea que realizo a los dos días de haberse formulado esta denuncia y cuando hacemos el operativo, efectivamente en esa vivienda se encuentran ocho perros, seis de raza galgo y dos perros de raza mestizo que de acuerdo al informe que hizo el médico veterinario de Policía Judicial en el mismo momento, todos estos animales se encontraban en pésimas condiciones se encontraban mal alimentados, mal hidratados el lugar donde ellos se encontraban alojados de acuerdo al informe no era el óptimo o el correcto para tenerlos en esas condiciones bueno, en virtud de ese contundente informe la Fiscalía ordenó el rescate de estos animales y la puesta a disposición a un refugio de esta ciudad de Belville esta persona, en virtud de esta primera investigación que se hizo y del informe del veterinario se la imputó de infracción a la ley de protección a los animales por actos de maltrato y crueldad animal bueno, esta denuncia que viene desde mayo ya trayéndolo para esta fecha es que es cuando ha tomado mayor viralización ¿cuál es el trabajo actual y cómo está la causa actualmente con el avance? Sí, ahora ha tomado viralización de nuevo este video con más repercusión y bueno, la Fiscalía luego del receso ahora de julio ordenó la declaración indagatoria a esta persona si se le ha recibido declaración indagatoria bueno, por el hecho este de que tenía estos animales en pésimas condiciones y por la imputación que se le hizo en su momento por infracción a la ley que protege a los animales de actos de crueldad y maltrato animal la ley que castiga este tipo de conductas tiene una pena baja si se quiere en comparación con otros delitos la pena que prevé la ley es de 15 días de prisión hasta un año de prisión esa es la escala penal que luego, bueno, será el Tribunal de Juicio de acuerdo a varias pautas de mensuraciones que se hacen establece cuál es la pena en esa escala entre los 15 días al año de prisión pero bueno, es una pena, si se quiere como te dije antes, baja con relación a otro tipo de delitos Bien, en cuanto a la difusión de este video me imagino que también en esta investigación que se realizó se han entrevistado diferentes vecinos de esta vivienda digamos, qué pudieron aportar estos vecinos reconociendo también el aporte que se brinda para poder esclarecer el hecho Bueno, antes de... en el momento de la investigación la Fiscalía ordenó encuestas vecinales y encuestas socioambientales del lugar para efectivamente determinar si en esa casa habría perros bueno, los vecinos del sector manifestaron que en este domicilio era frecuente escuchar ladrillos de perros olores, digamos, desagradables bueno, esto indica un indicio más que en ese lugar se encontraban animales en malas condiciones Cuando un hecho de esta magnitud toma tanta viralización que hay más de 500 personas en una movilización desde aquí de Fiscalía ¿Cómo se trabaja ante tantas personas que piden obviamente respuestas inmediatas? Bueno, la Fiscalía trata de darle digamos, celeridad y responder ante todos los casos tenemos muchos casos por supuesto que los recursos son infinitos no alcanza para darle respuesta lamentablemente a todos los casos pero bueno tratamos de trabajar con distintas prioridades que se va estableciendo de acuerdo a la gravedad del caso a la demanda social bueno a distintos digamos circunstancias y análisis que va haciendo la Fiscalía y bueno en esa en esa en esa en esa lógica es la que la Fiscalía bueno va tomando algunos casos y los va resolviendo de acuerdo bueno a la importancia a la trascendencia y a la bueno y a la y a la necesidad de darle una respuesta ¿no es cierto? a la comunidad y los casos que la Fiscalía tiene que trabajar y resolver un soy y en esa en ese en esa en ese en esa en esa la